¿Qué más tengo por acá? A Ramses, que nos miraba de Ecuador y pregunta Opinión del pedal B o D de Friedman No, está lejísimo de lo que es un metal sound De hecho yo odio el metal sound Salvo que busques sonar mal Si buscas sonar mal el metal sound está buenísimo Yo de hecho con una banda lo usaba Con un sonido muy específico para sonar horrible Era la idea Y para eso usaba ese pedal No, el B o D es un pedal que está a otro nivel En todo aspecto En sonido, en construcción Es Friedman Todo lo de Friedman, sin excepciones Es de primer nivel Puede gustarte o no el sonido Decir este es mi audio, este no es mi audio Pero todo lo de Friedman es primer nivel mundial ¿Qué pasa con el B o D? Que muchos no lo tienen en cuenta El B o D adentro tiene un trim Si un pote chiquitito Que para acceder tenés que abrir el pedal Y le metes un destornillador para modificarlo Que te varía el nivel de ganancia Que te da el pedal Y hay que tener mucho cuidado con ese pote Porque hay gente que se pone a toquetear Y te queda un pedal descontrolado en niveles de ganancia Una cosa exageradísima Cuando vas a esos puntos de nivel de ganancia exageradísima A mí no me gusta el pedal Porque es como que no tiene rango dinámico Es mucha ganancia Y súper mucha ganancia Para mí no tiene sentido en un pedal Que se llama B o D Es decir Brown Eye Overdrive No tiene sentido porque no tiene nada de overdrive Es una disto aguerridísima Entonces no va con el nombre Por eso hay que tener mucho cuidado con ese potenciómetro Para mí hay que tirarlo para abajo Para que el pedal tenga menos ganancia Y de esta forma le sacás mucho mejor provecho Y es como que se condice mucho más el nombre con lo que hace el pedal Así que hay que tener cuidado con eso Pero teniendo cuidado con ese trim interno Es un excelente pedal Que no dudaría poner en mi pedalera Y como todo lo Friedman Como ya te decía Es primerísimo nivel No hay que dudar de nada de lo que hace Friedman Insisto Puede no gustarte el sonido en particular De algo de esa compañía Pero no quiere decir que sea malo Quiere decir simplemente que no es tu sonido favorito Nada más Después todo lo de Friedman es primerísimo nivel Vale la pena probarlo Y para el que le guste ese sonido Mata en el caso de los pedales Tenerlo en tu pedalera En el caso de amplificadores Tenerlo arriba de tu caja Como en mi caso Yo no tengo un Friedman Pero tengo los módulos de Friedman De los sistemas Synergy Ahí pueden ver Bueno, se llegan a ver Más o menos dos cabezales Synergy Que los tengo llenos de módulos Y tengo módulos Friedman Lo cual no se dan una idea Lo cerca que están de los cabezales reales Es impresionante Y gastas mucho menos Con lo cual Es un golazo No sé... No sé...